Hola queridos fanáticos. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Tal suceso hubo en la filmación de la escena del beso de la serie Vuelo de Pájaro en la agenda de las redes sociales que todos quedaron impactados. Birce Eccali, quien está en agenda con las escenas de besos en la serie Birdfly, donde comparte protagonismo con Ibrahim Celikol, comentando los comentarios realizados en su cuenta social. Estoy muy, muy feliz y orgullosa de que exista. En ella, quiero decir que estoy agradecido por todos sus comentarios. Birce Eccali, Maire Idaner, Ibrahim Celikol, Irem Sak, Burek Yamantur, Defne Kayalaris y Fanur Gul, los papeles principales de la serie Birdfly conocieron a la audiencia en Netflix las escenas de besos de Birce. Eccali y Maire Idaner marcaron la serie, que estuvo en las redes sociales agenda del día de la publicación. Estoy agradecido por todos sus comentarios. En 2017, Ibrahim Celikol y Birce Eccali, quienes compartieron los papeles principales en la serie de televisión Si ya ve ya Zask, se conocieron y se unieron al vuelo de los pájaros. También en la agenda están las escenas de besos del dúo, quien interpretó a la exnovia en el programa. La exitosa actriz Eccali, quien compartió en su cuenta de Twitter después de las escenas que estaban en la agenda de las redes sociales. Quiero decir que estoy muy, muy feliz y orgullosa de estar en ti y agradecida por todos tus comentarios y cariño. Muchísimas gracias. Esta historia se hizo realidad gracias al esfuerzo de todo nuestro equipo. Bien, dijo. Un hecho muy diferente ocurrió durante el rodaje de estas escenas, que no entraron en la agenda de las redes sociales. Quienes vieron este evento al que asistió todo el equipo del plató quedaron muy sorprendidos. Pasemos a los detalles del incidente en el que intervinieron los equipos médicos de emergencia. Birce Eccali y Adraim Celikol de repente comenzaron a gritar en la tan comentada escena del beso en la playa. Mientras todo el equipo en el set no podía entender lo que estaba pasando, Birce Eccali se retorcía por dentro. Dolor. Justo durante la filmación de la escena del beso, Birce Eccali fue mordida por un cangrejo, donde Birce Eccali yacía en la playa. Afortunadamente, como no era muy grande, la situación se superó con una intervención médica de corta duración. Birce Eccali desestimó las preguntas sobre el asunto diciendo que, fue un pequeño accidente divertido. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.